Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Hola, hola, como muñecos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo verán en el título del video, hoy voy a hacerles una crítica sobre esta nueva serie de Caracol Televisión que incluso me da hasta risa hablarles de ella. ¿Por qué? Porque, bueno, esperábamos que después del final de La Reina del Flow, Caracol Televisión nos sorprendiera con algo nuevo, algo interesante y algo que realmente llenara nuestras noches de suspenso, de emoción y de todos esos sentimientos que teníamos con La Reina del Flow. Sí, sabíamos que no podía ser lo mismo, pero esto fue realmente algo estúpido y absurdo. Y digo la palabra porque, bueno, realmente me molesta. Para los que no saben, el hijo del cacique habla de la muerte de uno de los hijos de Dios Medestía. Sí, les estoy hablando de Martín Elías. Él falleció en un accidente automovilístico hace varios años. Deben saber que esta serie no es nueva. Se estrenó en 2019, por allá en noviembre, en Venezuela. Y que Caracol Televisión la está retransmitiendo aquí en Colombia. Y pueden encontrar los capítulos en internet si ustedes quieren. Realmente en Facebook, en YouTube, están en todos lados. Pero bueno, ese no es el punto. El punto aquí es la crítica que les voy a hacer. Primero, quiero contarles que hay muchas cosas que no concuerdan. Primero, esta historia está siendo narrada y contada de una de las voces del hermano de Martín Elías. En esta serie no se tuvo en cuenta la voz de la esposa ni de la ex esposa de Martín Elías. Primero, porque cuando quisieron grabar la serie, él estaba recientemente, había fallecido. Y ella no quiso o no creía que era un buen momento para sacar la serie. Esto comentó la viuda a la revista Semana. Pero bueno, el punto fue que ella no logró llegar a un acuerdo con Caracol Televisión. Y por esto, no pusieron realmente la versión de su historia. Solamente la versión de algunos familiares y de uno de los hermanos más cercanos de Martín Elías. Incluso, realmente Martín Elías tuvo dos hijos. Una niña y un niño. Y en la película o en la serie muestran que tuvo dos varones. Esto se aleja totalmente de la realidad de lo que vivió Martín Elías en su vida. Pese a eso, iba con la mente abierta a poder ver esta serie. Porque me parecía interesante y realmente quería buscar contenido nuevo para el canal. Pero déjenme decirles que esto es una vil payasada. Actores que sinceramente no saben actuar. Sobreactúan e incluso quiero decirles esto y traerles algunos memes que dejó este estreno. Que se dice que fue tendencia mundial. Pero realmente fue tendencia nacional. Y fue tendencia por las críticas que hizo la gente. Por el rechazo que hizo la gente a esta novela sobreactuada. Y sí, obviamente tenemos marcos de referencia de otras novelas que se han hecho aquí en Colombia. Más que todo con la de Diomedes Díaz. En donde se habla de cómo es, hizo estos personajes. Y de que algunos personajes hicieron mejor su trabajo que estos. Perdón, algunos actores. A todas estas con el estreno teníamos la esperanza de encontrar algo diferente. Pero no, encontramos a mucha gente que se sobreactuaba. Encontramos cultura de, bueno, no sé de dónde sacaron esa información realmente. De que le estaban haciendo brujería a Martín Elías. Pero, no sé. Se escucha como algo rebuscado. Déjenme saber ustedes qué piensan de esto. Y si se vieron este video del capítulo.